No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Tu carro yo le olvido a mi lado Donde yo tu recuerdo pararé No volveré, te lo juro por Dios que me pildad Te lo digo el llanto de rabia, todo el seré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Tu carro yo le olvido a mi lado Donde yo tu recuerdo pararé Gracias por ver el video